Y así acabó el odio Y así acabó el odio Y así acabó el odio Necesito más cervezas Necesito más cervezas Para poderla olvidar He pasado cuatro días Sin comer y sin dormir Nomás tomando cerveza Nomás tomando cerveza Y queriéndome morir Y así acabó el odio Ay amigo, ve por otras Casi se van a acabar Necesito más cervezas Necesito más cervezas Para poderla olvidar He pasado cuatro días Sin comer y sin dormir Nomás tomando cerveza Nomás tomando cerveza Y queriéndome morir Y así acabó el odio Y así acabó el odio Y así acabó el odio Y así acabó el odio